Muy buenas aquí GamerFamosMandos Estamos yendo todos Una partidita Con la Phantom Assassin Oh yeah baby No sé si estaremos de off Espero que venga alguien más conmigo Que no hagan tri lane arriba Ah bueno tenemos un jungla Entonces iré de off seguramente Bueno intentaremos ganar esta partidita Son todos rusitos El Puch es el único que parece hablar inglés Esperemos que alguien más hable inglés Que no sea solo yo Hay uno que está hablando por voz Que lo he silenciado directamente Para que no moleste Así que bueno vamos a iniciar otro capitulito De EasyMMR Esto es un arranque Ahora lo pondré aquí No se queda el MMR que pone siempre Yo aquí no voy a pegar la runa Así que me voy Madre mía como pega ¿no? El Life Stealer Súbete la Q y juquéalo Se muere No no se muere Que mala suerte Bueno A ver Al ser off laner Tienes dos opciones O te subes Epa se me escapó Vale pues me voy a subirla eh Así pues tienen un 20% De probabilidades de fallar Intentaré coger la máxima experiencia Para llegar rápidamente al 6 Lo único que no me va Leech no me va a dejar Leech me va a estar Me va a estar tocando los huevos Un buen rato Cuando no tenga el ultimate Te vas a enterar Ha Moving quickly Creeping in I'm but a shadow Sneaking El es nivel 2 Ya tienen la Q y la E I'll slip through their guard In I go Yes They see me not Oh yes Slyly A pegarle un poquito Ahí en la espalda Like a wisp Don't blink or you'll miss me Yes Con cuidado Con cuidado que no tengo poti Con cuidado que no tengo poti Con cuidado que no tengo poti Y me está tocando demasiado la espaldeña este tío Slyptitiously Joder Joder que rasmo tiene eso ¿no? In the blink of an eye Surreptitiously Don't blink of an eye Don't blink of an eye Moving quickly Attack I'll slip through their guard Yes I'm but a shadow I'm an immaterial girl Sneaky Intergeneration Like a wisp Joder como me están tocando la espalda Hey cover 100 Your middle tower Is under attack In I go ¡Suscríbete al canal! Yo no tengo vida para entrar ahí. No voy detrás porque mira... Venga, a ser, tranquilamente... Madre mía, tío, qué putz más malo, colega... ¿Es algo que comí? ¿Cuánta lich? Vale, bueno, la build que voy a usar, más que nada... Va a ser... Algo distinta... Porque había Blayner, más que nada... ¡Vamos, para atrás! Vale, me he llevado una guild, es worth it. Sí... Han matado al Midlayner y yo he matado al Ember. Está bien. Ahora que el Lich no me está haciendo... De pesado... Puedo... Puedo estarme por aquí, intentando farmear lo que pueda. Luego tiene la ulti ya... ¡Buena! Vale, pues yo voy a coger las botillas... Y un TP. Venga, vamos, que me quiero regenerar... Lich no te hagas, ¿no? Ahora lo he dejado... Así que lo sí es. No se mueves. ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Me voy, me voy. Hemos matado a Lich. Bueno, me tengo que ir otra vez a base. Es una pena. Pero bueno, es lo que hay. Vale, a partir de ahora me voy a subir un poquito la E. ¿Por qué la E? Para tener el miss ese que tienes con la E. Que nunca está de más ese miss. Vale. A ver si he llegado a un nivel 6 ya. Tío, yo soy el nivel 7, tío. Yo soy el nivel 5. Eso va a empezar a ser un problema. Y más cuando no he farmeado nada. Tengo 7 crips. Me voy, me voy. Me muero. Y tanto que me muero. Joder, colega. Naderito, ayuda, tío. ¿Por qué coño no viene nadie a mi línea, tío? Es que no entiendo. Es que no hago más que pegarme viajes a base. Este es el tercero ya, tío. No, ya. No he derro. Sin remorse. bien, tengo la ultia silencio debemos tener una oportunidad donde lo esperamos extraño tu top tower ha caído tu top tower ha caído sin remorso donde lo esperamos tu enemigo va, vamos por battlefury lo 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 vale lo primero que voy a hacer va a ser la piedra de vida que me va a dar esa regeneración de vida que me va a ir muy bien no 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 me quiere meter la ulti estoy muerto no 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 el estilo es un personaje bastante complejo de usar me me alto para farmear una vez tengamos ya la battlefury que no creo que tardemos demasiado en hacerla ya ahora nos centraremos en farmear lo que podamos no no estoy con el equipo porque necesito farmear no no entiendo lo que dices compañero no hay nada un no son el pero sí no no n Vale. ¿Lol? Necesito farmear, tío. Vale, bueno. Vale. A poco a poco hay que combinar. Un poco a poco hay que combinar. Vale. 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 Un regalo de la tempestad de la luz. Sin remorso. Estas estructuras radianas, están fortificadas. Sí. Con nuestro Dios. ¡Oh, no! El enemigo ha caído. ¡Ahí vamos! No te vayas o te pierdas. No te pierdas. Ah, es por él. Se ha tirado el enverro. ¡Oh, sí! No me vean. Hay más de mí. Pero menos para ver. Tengo que mantener mi mano. En el brillo de un ojo. Vale, vamos a farmear bien. Vamos a pushear un poco. No. Perdí. Vale, voy a comprar un TP. Y vámonos, que no vea nadie en el mapa. Y es peligroso estar aquí solo. Uh, doble daño. Bueno. Tiene a Blind Agar, no voy a llegar nunca. No voy a sword. Cansando, que no hay ni tal forma... No volveré solo. A function de ciertos Barrio. Claro, muy pe assert upp! Pero quiero que se pierde las l Vale, a la vez tenemos ya la Claymore Vale, 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 vale Bueno, vamos a seguir formando aquí tranquilamente Muy bien Creeping in Slightly Slightly No 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 Bueno, me he sido un poco suicida Pero bueno He matado al support Y me han tirado la ulti Yo pensaba que ahí lo que pasaría es que Que podríamos matarle Claro, yo pensaba que estaba solo Al tirarme la ulti me daría a mi Y me la quedaría yo, ya está Pero el tío, el otro El disruptor se ha acercado demasiado Y entonces, pues bueno, venga Estas cosas pasan Estas cosas bueno No 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 ¿Qué? No He acabado la Bata del río La La No, 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 no. Que pasao ahí. ¿Por qué no me he podido mover? Llevo doble. Sabes. Joder, el puto Ember. No, no eres de GG todavía. Podemos hacer cosas. Yo me he metido demasiado dentro. Ese ha sido mi error. Y yo tengo la Battle Fury un poco tarde. Empecé a formear muy tarde. Tío, ya hemos esperado. Antes al inicio de la partida. No lo habéis visto, pero ya hemos estado esperando. Bueno, pues entonces la build que vamos a seguir. Vamos a hacer nuestra esposa Battle Fury. Una plasta cráneos. Vamos a ir directamente por la hoja bisal. Primero pasaremos por la plasta cráneos. La glima de la invisibilidad, ¿verdad que sí? Sí, la capa fue grande esta. ¿Qué pasa? Sneaky. Slyly. ¡Suscríbete! 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 ¡Espr染migo! ¡Suscríbete! ¡Justilo, aprovechadров! ¡Habbet, suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy rápido! ¡No blinkas o me pierdas! Yo simplemente lo que estoy haciendo es dinero. ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Oh, yes! ¡Like a wisp! ¡Marked for death! ¡Yes! ¡Mega kill! ¡Está aquí! ¡Vamos a tocar! ¡Dale a Leech, que lo tienes a un Hulk! El Ember está súper gordo, tío. El Ember está súper gordo, tío. ¡No lo vas a matar, tío! ¡Es que no sé qué esperas! Lo único que le haces es le das muertes, tío. Se va a pirar con las botas de The Page es la que te den por culo. Lo que ha hecho hay disruptos es suicidarse, no? Bueno, mientras Lifestealer farmé a mí ya me está bien. ¿Qué? Déjamela, hostia. Look sharp. I not hesitate. Mm-hmm. Ha! My edges are running! Taken by surprise. Tres. Tres poco de golpe. Enrique, Perfecto. Sí. Ya tenemos a la plasta. Cráneos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fal! Efect Vamos a tu casa Vamos a una de aquí 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 Vamos a levantar el Jaggernaut Todavía nadie lleva monkey Así que perfecto Ya pues ya no te provoques Vale, me han dado el curio a la tienda, se crea... Vamos a una de aquí Vamos a una de aquí Me voy No, 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 no No, ¿por qué no me puedo mover? No, 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 no... No, 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 no... Madre mía, no, 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 no... El set es guapo, eh... El set es guapo, eh, el que lleva... Y el set es guapo, eh... Y el set es guapo, eh... Y si ha ganado, ya ha ganado... Es muy malo, tío, no tiene nada... No tiene nada de nada Si Voy a dormir a través de su dios Voy a los anciens Anciens, anciens No hay anciens, pues nada Quiero farm Va hacia, dirección del centro ya Se rompe mi espalda No se rompe, o sea un misterio ¿Estás viendo eso? No está listo No estoy muerto Estoy con la lluvia de ti Joder colega, déjame moverme No me he podido moverme todo el rato Dadla, cabrones Dadla Métele la ulti ahí Métele todo Y ahora este Vale, y ahora este Ember no hace suficiente daño como para matarte Si que es verdad que hace mucho daño Pero no hace suficiente daño como para matarme a todos O sea un no Tenlo Tome 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 Vale, voy a ir a pushar el top a ver si conseguimos hacer algo. Perfecto. Viene un amigo. Hay un amigo. Perfecto. Perfecto. Me voy Voy a hacerme un poquito la jungla A ver si podemos sacarnos el saqueador Un poquito la jungla Vamos a ganar ya esto Vamos a intentar hacer Megacrips antes Erra erra Vamos a acabar con Megacrips ya Perfecto Perfecto A ver si no es No hay que hacer Y no hay que hacer Me voy a hacer Me voy a hacer Y no hay que hacer Me voy a hacer Me voy a hacer Y si MMR, guys Phantoms y si MMR La verdad es que No he tenido un muy buen comienzo En el mid game me he farmeado muy poquito Pero bueno, al final hemos conseguido Un farm bastante decente 190 last hits Está bien Más 20 de MMR Estamos sobre los 1400 A punto de llegar Así que nada chicos, yo me voy a quedar por aquí Un fuerte saludo Y hasta la próxima, adiós